Y lo expresó durante un recorrido realizado por la UD4 de la parroquia Caricuao como parte del plan 1536. De nuevo queremos advertir que cualquier jugada que este gobierno quiera hacer para impedir que en Venezuela se pueda ejercer el voto como el mecanismo ideal, como el único mecanismo que debe existir para dirimir nuestra diferencia, no será otra cosa que un golpe de un gobierno que sabe que no cuenta con el apoyo popular y que le tiene terror a la movilización popular que se va a ejercer este 26, 27 y 28 de octubre. Asimismo rechazó la aceptación y aprobación del presupuesto nacional 2017 por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Astrid Concepción, Globovisión.